Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy, pero muy, pero muy bien. Comenzamos un nuevo video. Día domingo familia, ¿cómo están? Acá con los días ya más otoñales ha hecho más frío ya, a mí me encanta. Bueno, en este momento no tanto, de hecho ando con manga corta, ando con camisa, es tempranito como les dije, es domingo. Y bueno, pretendíamos salir temprano, pero no escribieron aquí al grupo del condominio que andaban los chicos censando a todas las casas, las cuales no pudieron censar en la semana, porque pasaron y no había nadie, lo más probable es que pasaron y no estábamos, porque no nos han censado, así que aquí vamos a tener que esperar y cambiar un poquito los planes que teníamos de hoy, día domingo, hasta que nos censen, tenemos que estar acá, igual es importante, así que aquí vamos a esperar, por mientras vamos a tomar desayuno y después ya, yo creo que cuando nos censen, ahí estoy a contraluz, poder salir, ahí está la Romy. Así que, besos familia, comenzamos un nuevo video. Estamos recién, recién, recién colocando las cosas para desayunar, que a mí tenemos una suavepilla, están calentitas, queridos, un poquito de queso, y yo creo que nos vamos a tomar aquí un cappuccino, cada uno con la Romy, y eso vamos a desayunar, aquí esperando que nos censen familia, y después que nos censen, yo creo que partimos, salimos, dependiendo la hora. ¿Y cómo se comen las suavepillas ustedes, familia? Con mostaza, con ketchup, con manjar, con pebre. Yo las prefiero con mostaza, como pueden ver, yo soy fiel a la mostaza, me encanta, o también con un rico pebre. Así que, en esta ocasión no tengo pebre, así que me la voy a comer con mostaza. Me como una, eso sí, solamente, porque estoy súper reacio un poquito ya a la fritura. De repente, me dejan, como, me patean, por decirlo así, así que me voy a comer solamente una, y me voy a comer, tomar el cafecito. Desayuno no saludable por hoy día. Ya, y como quedamos con hambre con la sopa y pilla, la Romy hizo aquí esta dobladita, con queso champiñón, así que, miren, está calentita. Me gustan, de hecho, me acabo de quemar, pero... Mmm... Están buenarda, buenarda. Así que, desayuno no tan solo con sopa y pilla, familia, sino que también con dobladita. Queso champiñón. Maravilloso. Ya, familia, son las 2, un cuarto, y, bueno, no han pasado aún, no pasaron, mejor dicho, por la casa censando. Los chicos, supuestamente, están en el condominio, yo no los he visto. Así que, necesitamos sí o sí salir a hacer unas compras, porque, como dice la Romy, capaz que nos puedan censar a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, o a las 5 de la tarde. Y no lo sabemos, así que mejor dijimos ya, vamos a hacer las compras que tenemos que hacer, porque a las 4 tenemos un cumpleaños, así que tenemos que ver un regalito para la niña, compañera de curso de la EMA. Todos los fines de semana tenemos cumpleaños, hoy día es domingo y nos tocó también, así que, vamos ahí. Vamos a las 4, porque te invitan a Antonia también. Así es, también está invitada la Antonia, el cumpleaños de la compañera de la EMA. Sí, la mamá me envió la invitación por internet. Todavía tengo poquitos, pero... Ay, todavía estaría un poquito enferma. Mirenla, ya se recuperó ya. Así que, vamos a eso, y también tenemos que después pasar al líder de acá, de Peña Blanca, a comprar un secador de pelo, que se nos quemó, y la verdad es que lo usamos bastante, sobre todo la Romy con las niñas, que tienen el pelo largo, y como ya está haciendo un poco más de frío, se ocupa bastante, y no podemos estar sin secador de pelo, así que vamos a ir a ver uno aquí al supermercado, nomás, porque siempre venden en el líder. En el líder, si el otro que compramos, lo compramos en el líder. Y salió bastante bueno, duró harto. Sí, no, sino duró como tres años. Uy, parece que efectivamente está un poquito enfermita. No había estornudado con moco. ¿Tiene moco, hija? Uy, va, pero viene de moco, así que ahí volvemos. Ya retomamos. Lleva una semana que se recuperó, y parece que de nuevo está ahí cayendo. No, deben ser los moquitos que se le juntan en la noche. Ah, sí. Bueno, ojalá. Pensemos que eso. Pensemos que eso. Así que vamos a declarar en este mismo momento, que la niña está bien, no está enferma. Así que bueno, en eso vamos a ir a buscar el regalito, como les contaba, y también vamos a ir al líder, a buscar un... un secador de pelo, espero no salga bueno, porque siempre teníamos bastante mala suerte con los secadores. Lo hacíamos funcionar y se quemaban de inmediato, y el último que tuvimos, ojalá encontremos ese mismo, que era Gama parece, ¿cierto? Sí, sí. Y me acuerdo que nos costó, nos costó como 10, 16 o 12. Sí, no nos costó tan caro. Si estáis caro no era. No, pero necesitamos. Ojalá encontremos el mismo, si no vamos a ir yo creo que la misma marca, porque la verdad es que no fue bastante bien con esta, la última vez. Y sí o sí tiene que quedar comprado ahora. Ahora, ahora, ahora. Ya llegamos a este manso, manso mall. Este queda súper cerca en esta casa, pero nunca hemos venido, porque siempre vamos al que está en el centro de Vía Alemana, así que vamos a ver qué tal, pero saben que tienen la música, pero todo full, por lo tanto, lo más probable de familia es que no voy a poder grabar, porque tienen el reggaeton, pero no sé si se escucha, pero súper fuerte, por más de al copyright. Ya entramos en este móvil, es bastante bonito, es súper grande, y lo teníamos súper cerca de la casa, y nunca me habíamos venido, y bajaron un poquito la música, así que por eso estoy grabando un poquito, hasta que la suban nuevamente. Y bueno, esta es una de las cosas también que tenemos que ver ya luego, las fundas de las sillas, porque... ¿No sale más barato de comprar un cómodo? Claro, como dice la Romy, no sale más barato comprar la funda, antes de comprar un cómodo nuevo, porque las sillas nuestras son como de cuerina, y ya se están desgastando, así que íbamos a tener que ver, pero ver algo bueno, y miren, no son para nada caras, miren cuántas vienen, fundas de silla, 3.800 pesos, pero será una? ¿Cuántas vendrán acá? A ver. No, no, capaz que sea una, sí, debe ser una, sí, es una, por 3.800, y acá hay otra, por 2.990, así que vamos a tener que ver, vamos a mirar, está bastante bonito, vamos a seguir mirando acá, ¿y eso qué es, Amor? Son para hacerle almohadones, ah, son fundas, claro, fundas de almohada, ¡Uy, qué rica la tela! son suavecitas y peluditas, ¿cierto hija? son suavecitas, son como bien chillones, esos sí los colores, sí, vamos a ir a ver, miramos, ¿está bonito? está bien bonito, miren estas cositas, mami, la tenía que ir a por la mano, ah, para los pies, qué bonito, 7.600 pesos, mami, no, y ponen todo bien, ahí los, esto es para el baño, sí, para el baño, y estos no, estos son como para entrar en las casas, los chopinos, todas esas cosas, 7.600 pesos, es como cuando le colocan así como en la pared, sí, cuando coloquemos madera, en la orilla de la casa, sí, es como para poner de esas cositas, no sé cómo se llamarán, pero, pero quedan bastante bonitos, en varios lados se está usando esto, ¿y cuántos son estas maravillas? 13.900, la malla, y será como de, uno por uno, más o menos, como de uno por uno, está bien bonito, está en el sector jardinería, ¡ah! yo lo que quiero ver, lo que quiero ver, amor, es la, esas cositas para revolver de bambú, tenemos la intención de empezar a, a comprar temacha, empezar a hacer la costumbre, de todos los días, un temacha, porque tiene muchas propiedades, tiene mucha energía, hartas vitaminas, de proteína, y la verdad es que, bastante saludable, hemos leído harto sobre el temacha, no sé si nos va a gustar, hay con varios sabores también, y así que, ese, se puede, revolver el tecito, como es un polvito, con una cuchara común y corriente, pero igual quedan grumos, así que siempre recomiendan, que se bata, con una, de estas cositas de bambú, esta, no sé cómo se llama, realmente tiene un nombre especial, pero es japonés, así que, si lo encontramos ahí, yo se los muestro, y ustedes me van a entender, pues los que toman marcha, sabrán a lo que me refiero, miren, aquí hay como, cucharitas de madera, bambú, y es una cosita redondita, que es para batir, que es de bambú, no recuerdo el nombre, pero no veo para acá, uy, las mías se han portado, pero, terrible, no veo acá de bambú, no, aquí ya todo es de metal, voy a tener que buscar aquí en Google, cómo se llama, para preguntarle a los chicos que venden, si es que tienen, porque ya encontramos un local, que vende el té macha, y macha originario de Japón, porque, siempre recomiendan, que sea originario de Japón, porque hay muchos que venden, que son originarios de otros países, y no es, como el original, pues no puede tener las mismas propiedades, que debiese tener, el real, así que ya encontramos un local, que queda acá en Belloto, que vende té macha, y es japonés, es más carito eso sí, y también vende los implementos, pero lo encontramos, que es como muy, un poquito carito los implementos, así que vamos a ver, a cuánto están en otros lados, o si no también lo compramos ahí nomás, si es que conviene, si quieren los mismos precios, lo compramos ahí nomás, así que en eso estamos por familia, en eso vamos a empezar a experimentar, con el té macha, si alguno de ustedes lo toma, nos deja en los comentarios, qué tal, qué está bien nomás, para el regalo de la niña, ¿qué es esto? no sé, a una pizarra chiquitita, es que en vez de hacerle un regalo, estamos haciendo como, un regalito, y poniéndole varias cositas, así como bonitas, y todo eso, cositas que les gustan a los niños, en vez de hacerle uno, le regalamos varias cositas, pero pequeñitas, que realmente son bastante bonitas, y... lo hemos encontrado bastante bueno, miren qué bonita la mesita de escritorio, para los niños, ¿te gustó, Antonio? sí, qué bonita, creo que tiene un reloj, y para dejar, no sé, un vasito será eso, la mesita, todo, y es... es madera, bien... como plástico y madera, y esta, no está sofía, esto es fierro, la sillita, está a 40 mil pesos, ¿y eso? ¿qué es esto? es una silla, ¿verdad? tienes razón, una silla, qué bonitas las cosas, qué bonito, qué bonito, vamos a buscar a la mamá, ya, ¿qué compramos para el regalo de la niña? compramos varias cositas chiquititas, compramos esto como para que pintara con acuarela, sí, miren bien, viene con acuarela, una... una libreta con plumón, una libreta y un no plumón, y se les regala todos juntos, sí, le tomamos dos bolsitas, como va la torre, claro, y nos regalaron una bolsa en los chinos, sí, ahora hay que comprarla siempre, pero ellos la regalan, ¿y la Romy, ¿qué compraste ahí? compré alga, alga, y pan, para la semana hacer un post-hack, el que tenemos a roto es el chico, ah, qué rico, así que vamos a pasar a comprar el queso un poquito, no faltaría el queso, no, sí, y tenemos palta, ojalá maduren las paltas, porque ayer en el Santa Isabel, la palta estaba barata, estaba a la malla de un kilo, a 2.990, así que compramos de inmediato, ahora sí que ahora ya nos vamos aquí del chino, y nos vamos al supermercado El Lider, a comprar el secador de pelo, y ya tienen el estacionamiento MOL, estacionamiento MOL, ah, ya tienen estacionamiento, está muy bueno, está bueno, pero es bonito el MOL, sí, lo tenemos súper cerca de la casa, como ya le he dicho varias veces, y nunca habíamos venido para acá, así que bueno, siempre hay una primera vez, y ahora nos vamos al supermercado, y llegamos a nuestro amor tóxico, al supermercado, al supermercado El Lider, nos cobra, nos cobra y nos cobra, pero igual seguimos viniendo a él, nos gusta venir al Lider, familia aparte que está cerca de la casa, por eso le decimos que El Lider es nuestro amor tóxico, y supuestamente este Lider es como el otro, pero siempre está lleno, sí, supuestamente este Lider está lejos del centro, porque en el centro de Vía Alemana hay otro Lider, un Lider Express, pero como dice la Romi, siempre está lleno, es que aquí baja toda la gente de Peña Blanca, es que Peña Blanca hace unos años atrás, y lo estamos hablando mucho, años atrás, era solamente parcela, era todo parcela, y estaba solamente la parte de abajo, el centro de Peña Blanca, pero ahora va hacia arriba, hacia donde vivimos nosotros, es puro condominio, es puro condominio, y están construyendo ahora muchos edificios, así que la población ha aumentado bastante, así que este Lider, ahora pasa lleno, este era bastante exclusivo, ya no lo es tanto. No, porque para llegar a este Lider, o llegas caminando, o en micro. Claro, pero como que no vale la pena venir, tampoco es como que tenga mucha locomoción. O sea, o sea, claro, uno llega caminando, o en auto, en micro es más complicado, porque no hay mucha locomoción para este lado, ya, porque igual está lejos del centro. Bueno, los que conocen estas partes, sabrán que Peña Blanca está, está, bueno, al lado de Villa Alemana, pero no es que sea una, casi cerca, estamos cerca del Troncarch, una comuna, un lugar donde tenga un centro, con muchos locales comerciales, no, ya, así que, por lo tanto, igual hay que llegar, sí o sí, en auto, caminando, incluso yo creo que en auto. Sí, pero siempre está muy lleno, muy lleno, antes no, antes estaba vacío, cuando nosotros recién llegamos a vivir, así, sí, aunque, si pudieron ver el blog anterior, que nosotros vinimos a hacer las compras de la mercadería, ese día, no andaba nada de gente, ah, no, es que estaba muy caro, estaba muy caro ese día, creo que la gente se asustaba, es que también, o debe ser por la hora, lo otro que tiene este líder, es que es más caro que el otro, creo que está en Bellyote, sí, eso también es verdad, es que por eso, donde era un poquito más exclusivo, y está un poquito más lejano, suben los precios, es que Peñablanca antes era más exclusivo, pero ahora como que no, ahora lo que pasa es que está sobre el condominio, Peñablanca, sí, pero ahora ya, pero ahora ya no, ahora ya, es que están construyendo muchos departamentos, sí, eso pasa hoy, está haciendo calor, está haciendo calor, pero ya el solcito, ya se nota que es un sol que está más lejano de la tierra, porque calienta un ratito, lo justo y preciso, y después ya no calienta más, y empieza el clima, sí, yo ando feliz con este clima, me encanta, sí, porque no hace ni mucho frío, ni mucho calor, sí, me encanta, me encanta, así que ahora, bueno, vamos a buscar estacionamiento, que veo que no, por ningún lado hay, no, el auto se está dando vuelta, sí, creo que allá al fondo es mejor, sí, ahí tienen un auto lavado, yo quiero venir ahí a aspirar el auto, oye, sí, nosotros casi nunca lavamos el auto, sí, es que, no le hay que echarle una manito de gato, yo creo que nos vamos a tener que colocar un itinerario, para todo lo que tenemos, ya, hoy ya se va a hacer esta cosa, hoy ya, tal, como por horario, como en el trabajo, sí, qué buena idea, porque no nos alcanzan los tiempos, estamos haciendo una cosa, y después vamos a hacer otra, sí, estamos haciendo una cosa, pensando que deberíamos haber hecho otra, sí, o, o simplemente empiezan a salir demasiadas cosas, también de repente, así de la nada, y, estamos con los cortos, con los cortos súper tiempos, con los tiempos súper cortos, es al revés, y, así que no, súper buena idea la Romy, de hecho la Romy ya me ha dicho, que ella quería encargar unos tipos calendarios, porque de repente, organizadores de tiempo, todo eso, para, de repente se me olvida, tengo que hacer esto, y de repente los apoderados, gracias a esos apoderados que suben, así como, hoy día hay que traer una foto, y así, hoy día hay que, los niños tienen que llevar esto para el colegio, y así como, oye, sí, que salvadores son esos apoderados, gracias, porque a mí, se me olvida, oye, que sí, son súper salvadores, esos apoderados, que siempre están pendientes, de lo que hay que llevar, de lo que hay que hacer, y pendientes de las cosas del colegio, y siempre están escribiendo, en los grupos del colegio, así que, uy, que rico, hay que llevar esto, esto, otro, y a mí no, y como que ando corriendo, todo el día, entonces a mí se me olvida, así que, eso, se le agradece, así que, bueno, por lo menos, ahora encontramos aquí, un estacionamiento, como 20 kilómetros, más allá adelante, pero está vacío, pero está vacío, encontramos, así que, vamos, vamos a estacionar, y vamos en búsqueda, del secador de pelo, sí, después a preparar, algo de almuerzo, sí, después a la casita, preparar almuerzo, y yo creo que vamos a hacer, un puré, con un trocito de salmón, sí, vamos a ver, cómo preparamos el salmón, no sé si al horno, o frito, o a la plancha, a la mantequilla, ay, qué rico, porque es más rápido, con una crema de champi, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, siempre con su idea, rica, por eso la amo, me tiene gordito, este último tiempo, me tiene más gordito, que nunca, pero la amo, la amo, la amo, yo también, estoy más gordita, por la guatita, a uno lo conquista, lo mantiene enamorado, ya niña, vamos, ya llegamos al líder, y nos desviamos de inmediato, a lo que veníamos, o sea, nos desviamos de a lo que veníamos, veníamos por el secador, entramos y empezamos a ver, tiro, etiqueta amarilla de oferta, es que este delantal, está... los delantales del colegio, están a 3 mil, ¿cuál es talla 6? no, son tallas 4, este es 4, este no le... para la EMA, ¿cierto? a ver, es más para 3, lo que pasa es que igual, están baratos, si están a 3 mil pesos, están baratos, si se nos cuentan como 7, claro, ¿lo veremos? y parece que ese no le queda corto de manga, tiene que ser 6, a ver, veamos si encontramos un 6, estas son blusas, oye, está todo barato acá, la ropa escolar, familia, bueno, estamos a abril, pero las blusas, miren, 3 mil pesos, tiene que ser 6, no hay 6, porque si hay cosas baratos, si, miren, toda esta oferta, la ropa de verano de niño, está todo en oferta, acá hay un 6, ¿encontraste un 6? sí, excelente, para 3 lucas, para 3 lucas está bueno, porque tiene una nomás, y todos los días llegan, con la capa negra, todos los días hay que estarse lavando, esa le queda buena, excelente, uno viene por peras, y se termina llevando peras, manzanas, champiñones, camarones, y de todo, ya vamos a llevar ese, ya vamos a llevar ese, y vamos a ir a ver allá, porque allá está la tecnología, y allá por allá, vamos a encontrar, yo creo que un secador de pelo, ya estamos en Electros, en Electros, acá en el LIDER, vamos a ver, dónde están los secadores de pelo, allá están los secadores, vamos a ver cuáles tienen, mira este secador, ¿qué dice? secador está a 14, secador, a 15, es legging, siguen, siguen, no sé, y el, mira, ese es Phillip, este es Phillip, está a 24, en oferta, y ahí están los gamas, están a 27, es que están más caros, pero, ¿serán buenos eso? yo creo que hay que ver eso, porque nosotros tenemos tan mala suerte, siempre se nos queman rápido, por eso yo creo que tiene que ser uno bueno, yo creo que a lo mejor un Gama o un Phillip, sí o sí, algo que dure, aparte como lo usan harto, ¿cuál más hay esto? el Remington, que no los conozco, pero deben ser buenos, porque por el precio, este es Remington, pero viene con muchas, demasiadas cosas, que no tengo idea, que serán, pero este está a 35, el Groben Pro a 13.000, no sé cómo será tampoco, lo único que conozco, y que bueno, este gama no salió bueno, este que es parecido al que tenemos nosotros, está a 27, y bien, incluye dos boquillas, bono difusor, no tengo idea lo que es, familia, perdónenme, pero mira, en Watt tienen lo mismo, sí, por 2.200, ¿te quieres arriesgar con uno de esos? uno de estos, y este no sé, es que no lo ubico, a lo mejor es bueno, siguen, Purple Icon, control anti-freeze, 2.200 Watt, no sé cómo será, familia, esa es la verdad, pero tiene buen precio, 15.000 pesos, vamos a tener que, yo creo que ver comentarios, vamos a tener que buscar ahí, sí, o ese gama, mira, viene con varias cositas también, no sé qué será, no sé, poderoso motor de larga duración, motor AC, dice, no sé cómo se va, ah, pero ese, ah, ese otro, ese está a 20, y ese está a 20, sí, 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 está cerrado, sí, pues ese es Phillip, pero bueno, estos tendrán garantía, yo creo, este que tiene dos velocidades, tres temperaturas, golpe de aire frío, cable de 1,80 m, y anillo para colgar el aparato, que todos tienen, sí, poderoso motor de larga duración, este es como el mismo que tenemos, sí, justamente, más de 2.000 horas de uso, dice, con elevada potencia, para el mejor resultado, en todos los tipos de caballos, sí, la verdad es que nos duró bastante años, nos duró como tres, ¿llevemos este nomás? ya, ¿me aseguro? sí, Tempo Ceramic, ya, entonces vamos a llevar ese gama, ya, finalmente nos llevamos el secador gama, nos puma la segura, una bebida, una droga, un pancito de estos castaños, porque ese pancito es rico para las niñas, sí, bueno, la rapidita, pero esta vez no son las tradicionales, son las niñas textivas, unos tutos de pollo, es que eso lo voy a tirar al hornito, para que se hagan ahora, porque de repente las niñas, pues con el salmón empiecen, ¡ay, no me gusta! ah, pues ese, entonces, eso se los tiro para que se lo coman como asadito, y una bolsita de camarón, para ver si en la semana, la rabia se deja el caldo, ¿no puede estar el queso primero? sí, pero lo vas a comprar yo, con una palpita, ya, así que, pero bueno, como pueden ver, veníamos solamente por esto, pero, siempre algo pasa en el camino, acá en el supermercado, sí, y ahora, el doggy, y para no perder la costumbre, un heladito del doggy, a la salida de las compras de acá, del supermercado, el líder, el doggy, y un heladito chiquitito nomás, porque hay que llegar a preparar el almuerzo, listo en la casita familia, preparando el almuerzo, papitas cociéndose, para el puré, salmón, ya en el sartén, a la mantequilla, y, también unos champiñones, con, con camarones, también ahí, sofriéndose en mantequilla, para echarle una cremita, y hacer una, una salsa, y colocarle aquí al, al salmón, con puré, eso lo vamos a comer, y en caso de S.O.S., S.O.S., en caso de que las niñas, ya mañocen demasiado el salmón, ahí le estamos calentando, un pollito, pero, eso es solamente en caso de S.O.S. Y el papá no se lo, que le gusta el salmón, que tú no te enoje, porque a ti te gusta el salmón, así que quieren comer el pollo ella, no, si quieren comer el pollo, que coman el pollo, yo me como el salmón, y finalmente fuimos censados, ven, ahí afuera se ve, no quiero salir directamente, si no va a ser muy evidente, pero ahí están las personas del censo, resulta que llegamos a la casa, y justamente estaba en el pasaje, donde íbamos nosotros, así que nos bajamos del auto, y nos censaron de inmediato, así que anduvimos todo, 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 súper bien, y mientras tanto, hasta el almuerzo, las niñas juegan ahí, en la saltarina, la ropita, como pueden ver, está lavada ya, quedó todo listo, ha sido bien provechosa, esta mañana de domingo, la casa por dentro también, está limpia, está soplada, así que, nos queda nada más que todo, que almorzar, después, arreglando un poquito, más que todo, las niñas, y partimos al cumpleaños, y estoy sin tripo de familia, así que, me encargué ahora uno por Temu, espero llegue luego, llegue bien, porque lo necesito bastante, sobre todo, que me gusta a mí grabarme, con, con el trípode del teléfono, ponerlo por ahí, grabar, en algunas tomas, de repente, pero, se me hace difícil, tenerlo acá, desde la mano, pero, pero ya lo pedí, así que hay que esperar, no más que llegue, y ojalá, esté bueno, y llegue, lo corralmente, y, lo corralmente, Ya, y ahora a almorzar, familia. Todos con su plato, la Antonio también, ahí la Romy le está enmenuzando el salmón, la Romy también ahí tiene su platito, así que vamos a almorzar, buen apetite, buen provecho, familia. Gracias, señor, por la comida. Bendísela. Amén. Ya, ya estamos casi ready para irnos. Ya, niña, muestren su outfit. Su outfit, son las niñas dos por uno, van iguales vestidas. Somos gemelas. Ah, las gemelas, sí. Ahí va la Romy también ahí con su outfit. Eso, más otoñal ya. Yo creo que a la niña le voy a llegar a colocar un polirón. Bueno, igual le llevamos la chaqueta, todo. Y ahí van los regalitos, todo, así que estamos listos, listos, listos para irnos al cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién? De la Chofi Bustina. Ya, muy bien. Acá vino el cumpleaños, familia, como pudieron ver, voy con una Teresa, pero se arregla el día, domingo o en la tarde. Pero yo creo que ya llegando ahí al evento, yo creo que me cambié el estado de ánimo. Porque la verdad es que no tenía muchas ganas de salir video. Aparte, tengo algunas cositas que hacer todavía en relación a mi trabajo, pero ahí voy a tener que buscar el tiempo para poder hacerla. Así que ahí vamos, camino, camino. Vamos, que hay que darse ánimo. Vamos, que hay que darse ánimo. Vamos, que hay que darse ánimo. Vamos, que hay que darse ánimo a la casa, pero hicimos ahí un par en el camino porque la Romy pasó al supermercado a comprar algo para tomar once. Entonces, son 7.20 de la tarde, tempranito, y ya no hay tanta pereza. Yo sabía, yo dije, voy con pereza, como que no tenía muchas ganas de ir al cumpleaños, pero sabía que llegando me iba a poner a conversar, me iba a poner a comer, a mirar a las niñas como juegan, todo. Y se me iba a acabar, y así fue. Se me acabó la pereza, ya bien motivado, y ahora devuelto a la casita. Yo digo, vamos a tomar once, tenemos que hacer una tarea con las niñas para mañana, y ordenar ya las cosas para el trabajo también, más que todo el trabajo de la Romy, y también ordenar las ropitas de las niñas, porque mañana salimos tempranito a la rutina de semana, de colegio y de trabajo, pero contento, 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 contento. Ahí viene la Romy, vamos a ver qué compró para tomar once. ¿Qué compras, tamón? ¿Para tomar once? ¿Para tomar once? Ah, de agüita. De agüita. Y el que compró la leche. Y lo echa a piñuelas. ¡Muy bien! ¡Mamí! Y me salió como tres el look. ¡Mamí, mamí, mamí! Así es la vida. Así son las pasas de espera del súper. ¡Mamí! Ya, en la casa de regreso familia, hogar, dulce hogar. ¡Ay, qué rico cómo extrañaba la casita! Quería estar acá ya, así que ya estamos acá. Y miren, esta es la maravilla que nos compramos ahora, el secador de pelo. Como pudieron ver, un gama, que nos fuimos a la segura. Está un poquitito más caro que los otros, pero la verdad es que la anterior gama que teníamos nos duró bastante. No nos padrociña gama por si acaso. Así que es simplemente una opinión general. Ya lo hicimos debutar con el pelo de las niñas. Tiene bastante potencia, tiene el tema... Sí, tiene tres tiempos de potencia y también tiene frío, tibio y caliente. Así que contento, funcionó bastante bien. Lo único que no tengo idea es que para qué funciona esta cosa. ¿Qué es lo que es esto, familia? Ahí, chiquillas, si ustedes saben para qué es lo que se usa, me lo dejan en los comentarios porque no tengo idea para qué es lo que es. Les pregunté a la Romy y la Romy tampoco sabe. Venía con dos boquillas adicionales, pero esas sí sabemos para qué es lo que se usan. Pero esta pieza grande, ni idea. Ni idea. Así que me lo dejan en los comentarios. Y ahora vamos, yo creo que a tomar 11. Voy a ver qué está haciendo la Romy. Aquí abajo en el primer piso. Ya estamos llegando al final del día ya casi. Pero hay que tomar algo calentito. A ver, parate, sí, Toma. Sí. Qué bueno. Las niñas ahí en el sillón llegaron súper cansadas del cumpleaños. Son las que tomaron una lechita y ya se pueden ir a acostar porque ya mañana hay que ir al colegio. Nosotros nos levantamos como las 6, 6 y un cuarto. Para poder andar bien con todo lo que hay que hacer en la mañana. Y miren, esta bolsita le dieron también a las niñas. Qué bonita. El cumpleaños, como pudieron ver, el cumpleaños era de Mario Bros. Y son bonitas y aparte que son de género. Así que, uff, lindo, lindo. Me gustaron las bolsitas. Mucha preocupación por el cumpleaños. Estuvieron todos contentos, felices, disfrutaron. Estas chicas llegaron, como pueden ver, agotadísimas ahí. Bueno, la verdad es que siempre están cansadas. Para ellas su vida es estar ahí en el sillón viendo monos. Así que siempre nosotros tenemos que motivarlas a ellas para que ellas puedan salir también. Bueno, esa también es nuestra pega. Motivarlas ahí. Sí, no, pero no está culpando. Así que, bueno, eso. Vamos a tomar un tecito y seguimos. Ya, y para la once cena de hoy día vamos a preparar unas pizetas, unas pizzas falsas, como pueden ver, con pancito. Y le vamos a poner una parte de acá de la salsa de tomate que ya le pusimos, un poquito de aceite de oliva. Le vamos a poner quesito, quesito gauda. También jamón, que ya no lo picamos todos, un poquito de tomate cherry, aceituna sevillana, que vienen con morrón. Ahí está. Y además le voy a tirar un poquito de queso parmesano. Así que esas van a ser las mini pizetas para la once cena del día domingo, familia. La última comida del día. Ya, y aquí quedan listas las pizetas. Como pueden ver, echamos harto queso parmesano también, porque quedan bastante ricas. La aceituna, el cherry, el queso gauda abajito, el jamón, y se van al hornito. Ya, y nos faltaba algo para darle el último toque de sabor a las pizetas. El champiñón. Le echamos de todo lo que encontramos. Harto sabor. Harto sabor ahí. Ya, familia, y aquí quedan nuestras fabulosas pizetas. Vamos a comerlas. Se me va a comerlas, una. Se me va a comerlas. Se me va a comerlas. Está muy buena familia. Muy buena. Y la vamos a quedar aquí con un tecito. Las pequeñas, la Antonia, se quedó dormida. Son 20 para las 9 de la noche. así que ya nos la despertamos hasta mañana le ponemos el pijamita dormida y ella sigue durmiendo como si nada pasara así que no hay ningún tipo de problema la Romy estaba ahí viendo el almuerzo para llevarse mañana al trabajo así que en cualquier momento viene aquí a sentarse a tomar un tecito la Emma también tiene que venir a tomar tecito acá a la mesa apagar la tele para conversar un ratito en familia y eso ya sería todo por hoy día por el día domingo familia ya recién le dije que sería lo último del día pero no, faltaba acostar a las pequeñas así que ya están las dos durmiendo para mañana y estábamos viendo el tema del libro del conflicto el libro del conflicto familia este librito la verdad es que son historias de la Biblia que dice Kinder resulta que con este libro la Emma llegó el día viernes del colegio y nosotros pensamos que se lo habían regalado y hoy día en el cumpleaños todos tenían distintas opiniones algunos decían que había que llevarlo mañana de vuelta otros pensábamos que se lo habían regalado y otros que tenían que leerlo y mañana le iban a hacer preguntas del libro la verdad que lo que se va a hacer con este libro nadie lo sabe así que mañana bueno mañana la tía tendrá que mandar alguna comunicación cualquier cosa porque la verdad es que venía el libro y no venía con nada más y nos enteramos de que a todos los niños le pasaron el mismo así que con la Romy no tenemos la menor idea de lo que va a hacer así que bueno vamos a tener que esperar aunque en gran cantidad varios apoderados decían que era regalo y yo creo que sí así que bueno la tía mañana mandará un mensajito una comunicación algo para saber realmente qué se va a hacer con el libro ahora si no manda nada es porque efectivamente fue un regalo del colegio para ellos pero bueno igual es raro porque siempre están mandando comunicaciones con las cosas y todo y esta vez fue nada así que andábamos todos súper perdidos con el libro así que bueno ahora las niñas ya están durmiendo familia nosotros con la Romy también nos vamos a acostar vamos a intentar ver una película porque esta película que estamos viendo dura una hora y media es una película que se llama de pared a pared que es como media romanticona que son esas películas que nosotros vemos siempre con la Romy películas bien livianitas nos gustan bastante esas películas y la verdad es que la llevamos viendo como cuatro días porque nos acostamos la prendemos pasan diez minutos y si no está durmiendo la Romy estoy durmiendo yo así que por eso les digo intentaremos ver una película hoy día aunque la verdad es que yo estoy bastante cansado la Romy también así que bueno ahí veremos pues ahí después en un futuro blur le contamos si realmente terminamos de ver la película o capaz que esta película la trataremos de ver como en tres vlogs más viendo la misma película les pasa o no les pasa típico uno está cansado va pasando el tiempo ahora ya hace un poquito más de frío y uno le da sueño antes así que bueno familia eso hasta aquí llegamos con este video de un día domingo un domingo bastante común en nuestras vidas yo creo que a muchos nos pasa absolutamente lo mismo y si no bueno espero que que les pase luego no 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 igualmente he tenido bastante entretenido esta vida esta vida ya más de adultos con hijos chicos bueno que hay que salir a comprar el supermercado es una gran entretención la verdad a nosotros nos encanta ir a comprar al supermercado se pueden dar cuenta los tenemos cerquita tenemos el auto así que generalmente pasamos ahí metidos así que bueno familia espero estén super bien tengan una muy buena semana a todos recordemos andar contentos felices actuar bien de todas maneras porque todo todo tiene su recompensa y uno vive feliz y uno se siente con mucho grado de estar haciendo de repente las cosas bien obviamente uno no es perfecto y muchas veces uno falla pero obviamente aprender de todos esos errores pero lo importante es que siempre andar con una buena postura frente a la vida no olviden decirle si quieren ahí a alguien al ladito o si están enojados con alguien decirles que lo quieren porque la verdad es que la vida de repente es super corta hay que creer a la gente que está al lado de uno ser dadivoso así que familia espero tener una muy buena semana mil bendiciones para todos ustedes adiós